Hace 400 años, la tierra de Gaza estaba bajo el dominio de los hebreos, pero algunas de sus tribus dieron la espalda a Dios cuando los filisteos llegaron allí, los encontraron débiles y esclavizaron a los hebreos, pero ahora esperan que nazca un hombre que libere a este pueblo. En el presente, en Israel, se ve a los filisteos adorando en el templo y rezando a su señor. Por otra parte, un hebreo llamado Sansón está intentando robar unas bolsas de comida del templo con la ayuda de su amigo, pero un soldado se fija en él y le pregunta qué hace aquí. Él responde que sólo está esperando a su amo, que está rezando en el templo. El soldado le ordena que se descubra la capucha. Uno de los soldados lo reconoce y le dice a su compañero que es Sansón, un hebreo fuerte de las fosas. Sabiendo esto, el soldado ordena a Sansón que se rinda, pero este salta al interior del templo y trata de escapar con su amigo. Los empezaron a perseguir pero no logran atraparlos. El príncipe Ale, con sus soldados, está recolectando impuestos del pueblo de Dan, entonces anuncian que si no obtienen el impuesto requerido la próxima vez, entonces será el doble. También golpean brutalmente a los civiles por no pagar el impuesto requerido. Cuando Sansón regresa, su padre le cuenta que Tobías ha sido asesinado por el comandante filisteo y le dice que ha sido elegido por Dios para servir a su pueblo. Añade, además, que no es un hebreo normal y que debería reflexionar sobre quién es. En respuesta, Sansón responde que sólo necesitamos la paz. Por la noche, el príncipe Ale informa al rey que Sansón es un hebreo fuerte y que el pueblo cree en él para ser su salvador, pero cree que no es más que un cuento, pero el rey dice que no hay que ignorar algo que parece pequeño y le ordena que investigue sobre él. Sansón y su hermano están transportando algunas mercancías cuando se acercan dos hombres en mal estado y dicen que los filisteos han traído un nuevo luchador que es muy fuerte y que está venciendo a todos los hebreos. Dicen además que sólo él podría derrotarlo. Sansón llega entonces a la arena y le reta a un combate. Después de recibir algunos golpes, pide a su dios que le dé fuerzas y gana fácilmente el combate. El príncipe Ale, cubierto con una capucha, también está presente entre la multitud. El padre de Sansón dice que se está volviendo arrogante, que sólo ve lo que tiene delante. Por otro lado, Ale atrapa al maestro junto con su hija y dice que estará a su servicio hasta que pague su deuda y mata al luchador. El príncipe le dice al rey que el rumor es cierto, que Sansón tiene algunos poderes sobrenaturales. El rey dice que está habitando su reino. En respuesta, el príncipe dice que si Sansón servirá a la corona o morirá. El hermano de Sansón le dice que ha encontrado a la chica que antes le pidió que encontrara, se llama Taren y es de Gaza, pero son los prisioneros de Rale. Sansón corre a su encuentro diciendo que la liberará. En silencio sigue a Taren y le dice que quiere saber de ella. Al mismo tiempo, suena la campana y Taren tiene que marcharse pero Sansón le pide que se reúna con él mañana en los acantilados de la playa. Por otro lado, el consejo dice que Sansón no quiere ser juzgado y que no es apto para liderar al pueblo. Además añaden que hay una pequeña posibilidad de que su propia hermana esté a salvo de sus avances pero el hermano de Sansón les da la respuesta de que su hermana no tendrá su virtud si no es protegida por mi hermano. Sansón y Taren se encuentran al otro lado del mar y Taren le dice a Sansón que mi situación no es diferente a la de ellos y que ambos necesitamos la libertad. Por otro lado, el príncipe le dice a una chica llamada Dalila que su padre piensa que no está preparado para la corona y le ordena que se ocupe de esos pequeños hebreos pero que según él debería estar dirigiendo ejércitos a Egipto y otros reinos. En respuesta, Dalila dice que el rey merece más respeto y honor, lo que hace que el príncipe se enfade y le advierte que si quiere servirle como reina debe aprender a contener su lengua. Sansón le pide a Taren que se case con él y ella acepta encantada su propuesta. Cuando Sansón vuelve a casa y les dice a sus padres que quiere casarse con una chica, también les dice que ella es de Timná, poniendo una objeción a su petición de que es la hija del enemigo, si se casa con ella, traerá la deshonra a su tribu. Taren está cantando una canción de amor cuando entra Dalila y le dice que deje de cantar y le pregunta la razón de ser tan feliz. Taren responde que mi amor es un hebreo y es respetado entre su comunidad. En respuesta, Dalila dice que es la sirvienta del príncipe Rale y que él no entregará su sirvienta a un hebreo, pero también le dice que hablará con el príncipe en su nombre. El príncipe y su soldado llamado Ashtad están hablando sobre Sansón cuando Dalila le dice al príncipe que el hebreo tiene los ojos puestos en su nueva sirvienta y que quiere casarse con ella. Dalila dice que le entregue a Sansón la muchacha y que nunca levantará la mano contra él y estará a su servicio. Entonces deciden que ambos se casen y también serán los anfitriones de la ceremonia matrimonial. Durante la boda, el príncipe pregunta a Sansón por su fuerza y le desafía con un acertijo, pero Sansón no pierde. En respuesta, Sansón lanza un reto a los 30 hombres allí presentes para que resuelvan su único acertijo y si falla tiene que dar a todos estos hombres túnicas a su pueblo. El príncipe acepta, pero si da la respuesta correcta, Sansón tiene que hacer lo mismo. Entonces dice el acertijo y les da tiempo hasta la mañana para responderlo. El príncipe le pregunta a Taren por la respuesta del acertijo pero ella dice que no lo sabe. Cuando Sansón se encuentra con Taren, ella le pregunta a Sansón por la respuesta y le dice que nos vamos a casar, así que no habrá ningún secreto entre nosotros. En respuesta, Sansón dice que es más dulce que la miel y que es más fuerte que un león. Dalila escucha en secreto toda la conversación entre ellos. A la mañana siguiente, Sansón viene a buscar su respuesta. Sorprendentemente, el príncipe le da la correcta y le dice que traiga las túnicas para los 30 hombres. Sansón dice que no las tiene, pero que seguramente las recogerá y se las traerá a tiempo. Entonces llega a un pozo, donde empieza a beber el agua, de repente un soldado filisteo lo ve y le impide beber el agua, ya que cree que esa agua pura no es para los hebreos. Sansón dice que necesita todas sus túnicas. Al oír esto, el soldado filisteo se enfada y le ataca. Le da un puñetazo tan fuerte al soldado que muere. Entonces todos los soldados le atacan y los mata a todos uno por uno. Luego recoge todas las túnicas y se las lleva al príncipe, diciendo que mi deuda ya está pagada y exige que le devuelvan a su mujer. El príncipe, sin embargo, dice que ella no es su esposa, ya que el matrimonio no se completó. Además, dice que ha matado a mis soldados, por lo que tiene que vivir el resto de su vida trabajando en las minas. Al oír esto, Sansón corre y los soldados comienzan a perseguirlo. Entonces quema la tierra de Dale con fuego y exige que le devuelva a Taren, o quemará todas sus cosechas. Sin importarle mucho sus cultivos, el príncipe arroja a Taren y a su padre al fuego, matándolos finalmente. A la mañana siguiente, el príncipe junto con sus soldados llega a la tribu de Dan para arrestar a Sansón, pero el padre de Sansón dice que no está allí, por lo que el príncipe ordena arrestar a su padre y anuncia que si Sansón no se muestra, se encontrará sin padre y el pueblo se encontrará sin pueblo. Al oír esto, el hermano de Sansón corre a su encuentro y le dice que es el momento en que puede proteger a su pueblo y traer la paz. Sansón entonces entrega al príncipe por la seguridad de su pueblo, pero el príncipe mata a su padre delante de él y dice que su pueblo también será quemado. Al ver esto, Sansón se enfada y empieza a luchar con sus soldados. Vuelve a decir a su dios que le dé fuerza y mata a cientos de soldados con valentía. Más tarde, Dale le dice al rey que Sansón tiene la fuerza de un dios y que derrotarlo es imposible. El rey se enfada y dice que si le han visto sangrar, entonces no es un dios, y que tus ojos te han engañado. El príncipe le dice a Dalila que ha sido testigo de un dios en un hombre real y que le quitará el poder a Sansón. Así, el rey no envió su ejército contra los hebreos, y el príncipe fue enviado para dirigir campañas en Egipto. Años más tarde, los problemas comienzan de nuevo con el regreso de Rale. El hermano pequeño de Sansón dice que su parte de la próxima cosecha no es suficiente para alimentarlos, por lo que deben reunir a otras tribus y prepararse para la guerra, pero Sansón no está de acuerdo y dice que nuestra esperanza está solo en la paz. Entonces dice que irá a ver al rey y le exigirá una mayor participación en la cosecha, con la paz. Sansón llega entonces ante el rey y le exige que reduzca sus impuestos y les proporcione la cosecha que merecen. El rey le pregunta que qué ofrecerá por esta negociación. A cambio, Sansón dice que la verdadera paz entre nuestro pueblo, de lo contrario, se enfrentará a la ira de Dios. Al escuchar esto, el rey rechaza la oferta y le dice que elegir la guerra no es de su interés, por lo que desaparecerá y la cosecha se proporcionará a su pueblo, de lo contrario verlo sufrir y obtener florecido. Sansón da un mensaje a sus hermanos de que volverá después de cambiar el corazón del rey. Por la noche, Dalila entra en la habitación de Sansón y le dice que está en gran peligro pero Sansón no la cree porque estaba con Rale. Dalila le aclara que estaba con Rale, hasta que supo su verdadera intención. Al mismo tiempo, el propietario entra y ordena matar a ambos. Sansón comienza a correr junto con Dalila. Mientras corre, le dice a Dalila que no puede volver como un fracasado, entonces ella le dice que tiene una casa en el valle de Sobrek. Sansón le pide que se quede aquí porque no la persiguen, y corre solo. La gente se reúne a su alrededor y le dice que mate a esa bestia. Sansón se siente impotente y reza a Dios para que le dé su fuerza y pueda mostrarles el poder del Dios vivo. Entonces rompe la puerta gigante del castillo y consigue escapar. A la mañana siguiente, Dalila encuentra a Sansón en el bosque y lo lleva a su casa del valle. Cuando Sansón se despierta, ella le dice que estuvo durmiendo durante dos días. Sansón le da las gracias y se va, diciendo que le debe la vida. Luego se encuentra con su madre y le dice que rece por él. El hermano de Sansón se acerca a él y le dice que ha olvidado sus votos sagrados, pero Sansón le responde que eso no es de su incumbencia y que lo ha intentado pero ha fracasado muchas veces y ahora se ha cansado de fracasar. También se niega a llevarlos por un camino tan peligroso como este. Rale le pregunta a Dalila que de bueno ha tenido su tiempo con Sansón. Ella le responde que su lealtad solo parece ser su debilidad y que él no quiere destruirnos sino solo a los que lo sostienen. Dos hebreos le dicen al rey que un grupo de hombres ha estado escondiendo armas en mi pueblo. El rey aprecia su información pero los mata a ambos. Por otro lado, Dalila le pregunta a Sansón que es ese poder que Dios le ha dado. Sansón le dice que se le han otorgado tres votos y que ha roto dos de ellos y que ahora si se corta el pelo, tiene miedo de perder su poder. Cuando Sansón se queda dormido, Dalila le corta el pelo y al mismo tiempo, Rale le ataca con sus soldados y mete en la cárcel tanto a Sansón como a su hermano. Más tarde Rale va a su encuentro y le dice que no ha venido a matarlo y que solo quiere saber cómo consigue su poder. Sansón se niega a contarlo y dice que se merece este castigo. Al ver esto, su hermano dice que se lo dirá y dice que solo tema al Dios vivo y se humille. El rey se enfada y dice que mate a Sansón y le traiga su cabeza. El príncipe responde que ahora todo el mundo se ha enterado de que hemos derrotado al gran Sansón y que la gente les temerá más que nunca, pero el rey no se da por satisfecho y dice que no han aprendido nada. Sorprendentemente, el príncipe mata a su rey y toma su corona. Por otro lado, Sansón le dice a su hermano que tenía razón y que hay que hacerles la guerra. Entonces le pide que se prepare para la guerra, pero su hermano le dice que cómo podrían hacerlo sin la ayuda de los dioses. Sansón dice que se limiten a mantener su fe en Dios. Rale anuncia que ahora es el poderoso rey, que ha subyugado al hombre más fuerte con el poder de Dagón y ordena traer al prisionero. Entonces sacan a Sansón y todos quieren que lo maten. Rale ordena entonces colgarlo y lo mata a golpes. Sansón pide a Dios que le dé su poder por última vez. De repente, un trueno cae y con la ayuda de Dios, Sansón derriba el castillo, con la fuerza de sus manos, matando a todos los que estaban dentro del castillo, incluido el mismo. Ahora todos los hebreos se preparan para la lucha para liberarse del tirano filisteo, alabando que Dios está con nosotros. Muchas batallas quedaban por librar sobre la tierra prometida. Los filisteos enviaron sus ejércitos pero las tribus de Israel habían despertado y sabían que ninguna fuerza podría enfrentarse a ellos porque Dios les ha iluminado de nuevo con un pastorcillo llamado David, que entró en el campo de batalla y había llegado el momento en que Dios ha elegido al último rey hebreo.